Hola, hola amigos, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí, se les agradece mucho, mucho amigos Pues aquí andamos en el trabajo, amigos, adita, pues estando, está, estoy pegándome la sombreadita Porque está un poco caliente el sol, amigos, pero aquí estamos siempre pendientes Muchas gracias por estar aquí apoyándome, de verdad, les agradezco mucho a todos ustedes, queridos amigos Muchísimas gracias, gracias amigos, bendiciones a ustedes Miren amigos, yo aquí estoy debajo de un gran guamilón, aquí sombreando Y miren que dije yo, será que hay cangrejos aquí, será que hay cangrejos aquí, dije yo Y dije a buscar, no hago las pedras y que así, nada, ay amigos Y saben por qué les estoy mostrando, porque me dio curiosidad, verdad, el gran guamilón ahí Y cuando entro adentro, todo aquí, miren, al otro lado de ahí hay una casa Y dije yo, aquí, qué pasó, aquí adentro de los guamiles están las casas en Estados Unidos, dije yo Y como usted sabe, de verdad, allá en nuestro país, pues allá es diferente, ¿no? Entonces, allá cuando hay una montañona así, pues ahí no hay casas Entonces aquí lo vi bien raro, pero aquí así es, amigos, en Estados Unidos Muy bien, mis queridos amigos, pues bienvenido a cada uno de ustedes a su espacio Guatemala Misión Muchísimas gracias por su apoyo, pues aquí andamos en el trabajo Bueno, pues sí, muchísimas gracias, como les vuelvo a repetir, les agradezco de todo corazón su apoyo Aquí andamos, amigos, muchas gracias, siempre trabajando, verdad Y como siempre, no olvidándonos de ustedes, amigos Bendiciones y nos miraremos en próximos videos Hasta pronto, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!